El día de hoy vamos a probar el experimento Gansfeld ¿Qué carajos es esto? Ni idea, así que lo vamos a probar Ok, les voy a leer la descripción Es una técnica empleada en el campo de la parapsicología Para probar la percepción extrasensorial de las personas ¿Qué carajos acabo de leer? Les voy a dar la explicación fácil Básicamente lo que es este experimento es ponerte ruido blanco y no ver nada Esto provoca que la gente empiece a ver alucinaciones en cuestión de minutos Así que el día de hoy vamos a ver si realmente este experimento es cierto Antes de empezar con el experimento vamos a ver varios videos de gente que ha hecho el experimento Y vamos a ver qué tal les resultó a ellos Ok amigos, lo que acabo de ver es literalmente estoy viendo un tutorial de cómo rayos hacer esto Aquí nos dice que necesitamos una pelota de ping pong También dicen que se ocupa una luz roja Yo creo que podemos usar estas que tengo aquí Y vamos a ocupar unos audífonos Ok, dice que básicamente nos tenemos que poner las pelotas en los ojos Para que no veamos nada Poner la luz roja Ponernos los audífonos Poner el ruido blanco Y tenemos que esperarnos 30 minutos para que esto haga efecto Remedio que crear sus propios estímulos Y de esta manera se generan las alucinaciones Cualidades telepáticas del cerebro humano ¿Tú qué opinas? Telepatía Ok, vamos a empezar a hacer el experimento amigos Como no tengo las pelotas de ping pong Pues lo único que tienes que ver en los ojos es un color blanco Así que me voy a poner esto así literal Me lo voy a pegar así en los ojos Y yo creo que es lo mismo, ¿no? Ok, el control de las luces tiene que ir en color rojo Fuck, ahí está Ok, el video que tenemos que poner es este que dice The Gunswell Effect 30 minutos Es este el que tenemos que poner ¿Cómo rayos se va a escuchar? What? Se va a escuchar literal así, ¿qué carajos? Ok, ya encontré una solución para las pelotas de ping pong Como no tengo, voy a usar unos lentecillos Me voy a poner esta cosa blanca Me lo muerdo a mi cara Ahí está Pero como tengo que ver la luz roja Tendría que apagar la luz Ustedes no verían ni un demonio Pero ni moda, si es la vida Sí, nada más estoy viendo rojo Y tendría que vueltar para arriba Tenemos un problema Y es que el problema es que los audífonos se están cargando Me lleva el carajo Bueno, tengo los de cable Esto siempre funciona Ok, muy bien Vamos a empezar Con 30 minutos mis bros Voy a apagar la luz Porque pues no se ve ni un carajo Amigos, pues ya acabo de terminar el experimento este Está bien loco Yo lo que sentí con este experimento Fue que alguien literal me estaba agarrando la cabeza Y como que toda mi vista era roja Y como que estaba volteando al cielo Y estaba todo rojo Se escucha medio fumado Pero eso es lo que sentí yo De ahí en fuera el sonido Como que se me empezó a figurar Como si hubiera una tormenta Como si empezara a llover Eso es lo que yo percibí Y yo creo que ya La verdad es que Me da un poquito de escalofríazo en la piel Hasta creo que tengo la piel chinita ahorita Me da un poquito de escalofríos Pero Pero de ahí en fuera No me pasó nada más Pues este experimento está un poco raro Como que si me dio un poquito de miedo Y como que si sentí que había alguien más Aquí en la habitación Como que La verdad es que si sentí como algo ahí pesadón Pero trataba de relajarme Y de decir No, no, no No pasa nada Todo bien Entonces yo creo que por eso No pasó a mayores las cosas Y pues nada amigos Yo los dejo Y nos vemos en el siguiente video